Hola, neoliberalismo, otra vez por aquí. Obviamente no espero que te acuerdes de mí. Pensé que me ibas a quedar en el norte al fin. Otra vez estás cerca, llegaste hasta el tree. Mirá que no me olvido de la última vez que te vi. Yo era chico en los noventa, pero igual te sufrí. Aunque nunca de todo te llegaste a ir. Y en algunas decisiones de gobierno estás ahí. Volviendo a los noventa, otra cosa que recuerdo era cómo a mi viejo le bajaba el sueldo. Y vos en acuerdo con los empresarios para cumplir tus acuerdos con el Fondo Monetario decidiste eliminar los consejos del salario. Por lo menos fuiste parejo, también cagaste a los viejos. Le omitiste comentarios cuando sus jubilaciones, pensiones y demás honorarios bajaban porque éstas se ajustaban con el índice medio del salario. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Tienes una vez más. Mira qué bonito, mira qué bonito. El vecino liberal se va a poner, se va a poner el tesoro. El año electoral. Me acuerdo que ese alquera bastante chico del venenismo, ejemplo regional del neoliberalismo. Unos pocos de la clase media se creían ricos mientras hacían los giles por desempleo que llegaban a 25. Que explotaban el trabajo de miles. Se me vendían el Estado y la República rematando a las empresas públicas. Y acá quisiste copiar ese hito, pero te lo impedimos en un plebiscito. Algunos me quedó de inofrente y en su mente pensó en caliente que venía de tu salida y padecía que esa herida de tu arremetida fallida podría ser tu caída de frente. Pero hoy los más comunes lo vienes, seguidme con vida. Y nos toquen de tu presente. ¿Qué vio Sebastián? No sé cuánto hay que ir hacia atrás en la historia de nuestra querida América del Sur para ver semejante nivel de coincidencias. Pero antes de los noventa, tu etapa de los setenta fue más cruda cuando para estararte en Perú, Argentina, Paraguay, Guatemala, Honduras desde el resto de América Latina recurriste a tu mano dura e implantaste a tu doctrina y poniendo dictaduras. Y recurriste a la tortura, a la muerte en forma clandestina por eso te subestima quien no opina y asegura que sos la peor vacuna. Y si se pierda un temblor y hiciste lo mismo en el mundo llevando el liberalismo como un movimiento fecundo que la paz y libertad es que estima pero tenés más muertes encima que el nacimiento y el talitismo juntos. Mira que bonita y todo el mundo se va a poner, se va a poner y ahora con Macri, Piñera y en Brasil ese demente disculpa que me dirija de esa forma un presidente pero al ser un racista, misógino, defensor de que se torture a gente a veces cuesta un cacho ser un poco condescendiente. Te decía, ahora que nos rodean estos sujetos que te parecieron mis abuelos y mis viejos en concreto y me da una bronca bárbara la impotencia que se siente que otra vez finalmente vos nos pongas en los riesgos te vuelvo a sufrir yo, mis hijos y mis nietos ¡Otra vez lo mismo! ¡Otra vez lo mismo! ¡Tiene una vez más! Buen día amigos, buen día mi admirado Gustavo Campana Buen día Víctor Hugo, ¿cómo va? ¿Cómo va ese día? Y muy gris, no hay probabilidad de lluvia en el servicio meteorológico de esta mañana corrigiéndolo de ayer, máxima de 28 y vamos con temperaturas más o menos similares de acá hasta el lunes Igualmentele que son pasteles Sí señor, haciendo una especie de archivo del neoliberalismo en toda América Latina desde principios de los 70 desde aquel tristemente célebre 11 de septiembre de 1973 Es otra murga oriental, metele que son pasteles cantando al neoliberalismo que nos sigue evitando Gustavo aunque parece que fuera derrotado localmente en las elecciones de octubre pero está, es parte de nuestra vida cotidianamente si uno mira todo lo que está pasando por ejemplo, Guzmán en los Estados Unidos Claro, el poder real nunca se va y ahí está Guzmán negociando con ellos con los mismos que te prestaron 47 mil millones de dólares para salvar a un gobierno y no a un país y que hoy dicen bueno mira, vamos a darte una gracia vamos a ver si en 3 años vos nos pagas un banco y encima te damos una manito con los bonistas para que haya una quita Bueno, ha revelado Guzmán ha comentado que es un momento crítico en la negociación yo creo que efectivamente de una forma quizás calma en cuanto a la información lo que está haciendo Guzmán es pelear durísimamente para nada debe ser fácil lo que este ministro que me inspira respeto y hasta cariño con su comportamiento tenga que luchar contra esos tipos que son verdaderamente unos delincuentes tratándolos como señores explicándoles cuál es la situación de la Argentina como si los tipos no lo supieran y no lo saben de ahora Gustavo Campana lo saben hace mucho tiempo cuando hicieron la revisación en julio del año pasado cuando vino el equipo técnico ya decía que la deuda era sustentable pero con poca no tan alta probabilidad es decir te decían con un eufemismo que se daban cuenta que la deuda ya era insostenible metele que son pasteles dice otra vez lo mismo y Guzmán se está haciendo cargo de una negociación que desde 1983 con el regreso de la democracia hasta el presente ya hemos tenido más de una vez con el mismo tipo con la usura internacional que te presta para generar dependencia política otra vez lo mismo y lo hicieron lo hicieron igual porque con los medios de comunicación con todo el establishment dominante jugando durante muchos años en contra de gobiernos que incluyen a toda la gente o que por lo menos lo intentan porque no siempre te va a salir bien consiguieron entrar ellos pero no les bastó ser tan incompetentes tan incapaces y provocarle tanta hambre y tanto dolor al pueblo argentino a los sectores medios y a los más vulnerables del pueblo argentino que ahora cada día como si nada insisten con sus mismas recetas los mismos títulos iguales comentarios a cuando antes del 2015 querían quedarse con el poder otra vez lo mismo porque es la misma mesa y hay dos sillas de un lado el Fondo Monetario Internacional y del otro la Argentina no es lo mismo cuando el representante de nuestro país dice mira para que yo pague primero tengo que crecer porque como dirían estornos muertos no pagan Guzmán en Nueva York peleando peleando como alguna vez lo tuvieron que hacer Timerman y Kicillof allá por 2015 luchando contra los fondos buitres más adelante lo vamos a escuchar porque vale la pena también como tributo cuando detecté ese material a Héctor Timerman acusado de traición a la patria estaba ahí sentado junto a Kicillof estaban defendiendo a la Argentina abrazo partido y habían conseguido algo excepcional contra los fondos buitres 136 votos a 6 en contra en la ONU contra los fondos buitres había que moderarse totalmente con la deuda estábamos en septiembre del 2015 la Argentina estaba ganando una batalla excepcional cuando pienso que entre la DAIA y la derecha macrista y los medios de comunicación acusaron a Timerman de traidor a la patria y veo a ese hombre sentado allí confrontando con todo el mundo seduciendo y convenciendo a todo el mundo de los derechos de la Argentina me parte un poco el corazón me parte el corazón y además me forma burbujas la indignación quiero agradecer enormemente a la inmensa mayoría de miembros de las Naciones Unidas que han comprendido la importancia de esta resolución que es una resolución a favor de la estabilidad económica de la paz social y del desarrollo de los pueblos la deuda hoy en día genera violencia genera inequidad genera una situación en la cual los poderosos se aprovechan y logran grandes utilidades sobre los países menos desarrollados y con necesidades de financiamiento el sector Timerman hablando en septiembre de 2015 en las Naciones Unidas a su lado estaba Kicillof podríamos tomar también lo que dijo Kicillof aquel día pero es predecible después de lo que le hacemos comentario y de escuchar a Timerman mejor vamos a poner a Axel Kicillof ahora hablando sobre la deuda y el Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario que fue cómplice de la deuda y yo te diría en el fondo también son inspiradores porque ellos andan buscando clientes por el mundo les hacen prestar a los bonistas privados y luego aparecen ellos supuestamente para socorrer a la gente y siempre detrás de cada dólar un condicionamiento flexibilización laboral reforma previsional no es solamente la deuda un dato económico es un dato bien político profundamente político por cada dólar un condicionamiento la pelea con el Fondo Monetario Internacional con los bonistas privados ya Kicillof intentó jugando al póker hasta último momento mintiéndoles hasta último momento en cuanto a las posibilidades de pagar o no o encontrando la chance de hacerlo en aquel aquella letra que vendió dos o tres días antes tuvo que pagarle al Fondo Monetario no al fondo a los bonistas privados lo que perfectamente podría haberse pagado en mayo los tipos no le dieron cinco meses de gracia a la deuda de la provincia de Buenos Aires no quieren el modelo le apuntan al futuro a quien seguramente será uno de los hombres presidenciables por eso hay muchas batallas al mismo tiempo que se están librando en la provincia de Buenos Aires no solamente el presente también el futuro en este momento claramente ayuda que hasta el mismo Fondo Monetario que fue partícipe de ese proceso y en aquel momento no lo dijo ahora lo diga la verdad que es un cambio de posición del Fondo Monetario que es favorable a la situación que hay además por otro lado si bien todavía el matrismo y bueno y también exfuncionarios de Vidal intentan dar una especie de discusión bueno bastante de bastante improbable éxito sobre que no que no es así que ellos hubieran bueno esto me parece que cierra también ese capítulo porque hasta el Fondo Monetario que en ese momento les prestó plata y está diciendo bueno el esquema que quedó es absolutamente insostenible terminado el asunto ahora hay que resolverlo y en la resolución de esto bueno está trabajando fuertemente el ministro Guzmán y obviamente Alberto y en la provincia con nuestro equipo estamos afrontando esta situación si es verdad lo que dicen los amigos en los papelitos que me alcanza el equipo de producción hoy es el cumpleaños de Néstor va a ocuparse la García el minuto es nada más de eso pero volviendo a lo que significan estas palabras de Kicillof cuánta impotencia vos te sentás a gobernar tenés que empezar y encontrás la casa destruida la tierra arrasada y todo lo que tenés que hacer en principio es tratar de solucionar las deudas no podés pensar parar la pelota y mirar qué es lo que podés hacer ya sea por la provincia de Buenos Aires o ya sea por las políticas que abarcan a todo el país y que no puedas contar con todos aquellos que fueron víctimas del endeudamiento como principales aliados que no tengas al 100% de la población argentina no importa lo que piense sabiendo que alguien la estafó que se tomó deuda para fugar 95 mil millones de dólares y no importa lo que pienses no importa a quién votes lo vas a pagar vos tus hijos y tus nietos ahora están los que quieren saber si Macri lo estafó a Estevez la gente de Macri en el negocio de los parques eólicos la verdad es que no es un tema que a nosotros nos apasione por el lado de tener que mencionar al jugador de Boca pero si es muy interesante por el lado de Macri porque una cosa o la otra o lo estafaron o le hicieron poner toda la plata a él y después se repartieron la ganancia de otra manera o le pidieron que ponga nada más ese dinero para figurar porque hay que hablar de 17 millones de dólares puestos en confianza para un negocio hay que creerle a los que te dicen tirate que hay arenita pero Macri estafó o no a Tevez según la pregunta que se hacen hoy algunos medios creo que es una nota de Tony Coleman después tengo que revisar bien pero lo que seguro hizo Macri fue estafar a los argentinos si eso ya no cabe ninguna duda pero además te dejó hambre miseria desocupación de dos dígitos la muerte de la industria nacional por tercera vez en menos de medio siglo todo eso te generó y como se fue sin memoria sin balance sin justicia la cosa parece que no tiene culpas ni culpables y el mismo individuo que en una charla en Villa Langostura decía que él aconsejaba a sus ministros que no tomaran tanta deuda y no le hacían caso sus ministros a él que era el presidente por supuesto es mentira todo lo que dice Macri uno tiene que partir de la base de que lo más factible es que esté mintiendo pero tomémoslo por cierto nada más que para jugar y entonces ese hombre que aceptaba que sus ministros hicieran cualquier cosa contra su propio consejo ahora quiere ayudar a Alberto ¿te gusta esa? y decía que bueno vos sabés como se ponen locos los mercados llega un momento en que no te prestan más y ahí se pudre todo sin embargo fue a decretazo limpio la deuda y entonces él sabía cada centavo que se tomaba sabía perfectamente cada uno de los datos que aparecían en el boletín oficial diariamente no sin su firma eso no salía pero parece que fueron aquellos que le hacían el diario dirigoyen los que tomaban deuda por él ahora lo tenés al increíble Pichetto diciendo que Macri los aconsejó o le sugirió que ayuden a Alberto a pagar la deuda ¿vos tenés alguna idea de cómo podría hacer Macri para verdaderamente ayudar en esta situación? y la verdad es que también me asusta que un presidente de la nación tenga ese formato que un grupo de ministros calladitos en voz baja tomen deuda a sus espaldas y el tipo solamente diga che, paren también me asusta si, asusta además la forma casi farcesca en la que se acercan de la mano de Pichetto en este caso a decir que ellos quieren ayudar en una deuda que contrajeron en una deuda bochornosa que tiene como límite más alejado 100 años una de las deudas 2.500 millones son a 100 años y como explicó Alfredo Sayat en 14 años les quitan todo el capital y les quedan 86 años de ganancia a 200 millones de dólares por año eso hizo Macri pero ahora Pichetto nos cuenta que Macri en realidad quiere ayudar ¿es verdad que el expresidente pidió prudencia e incluso colaboración en materia económica para el actual gobierno de Alberto Fernández? bueno de hecho junto por el cambio ha acompañado el respaldo a la gestión de negociación de la deuda junto por el cambio aposa la negociación de la deuda Fernández al ministro esto es lo que se animan a decir que ahora Macri quiere ayudar con una deuda terrible que tiene que afrontar la Argentina y que tiene al ministro de economía no ocupado en ver cómo puede motorizar la recuperación del país sino allá en Washington reuniéndose con estos tipos para decirle miren no se puede si ustedes nos dicen que paguemos ahora no vamos a poder porque nosotros no podemos decirle a la gente que la vamos a matar de hambre así que hagan algo pateen la deuda que esto es lo que va a conseguir la Argentina una gracia de 3 o 4 años que es lo mínimo que se impone porque pagarla al Fondo Monetario Internacional que tiene estatutos tan severos para esto para cobrar no para dársela a Macri como se la dieron para que ganara las elecciones va a ser muy difícil porque tenés a todos los países muchas opiniones no le van a permitir la quita esto es lo más probable no puede dar el Fondo Monetario Internacional ese antecedente pero si va a tener que renunciar a cobrar en estos 3 o 4 años y además Guzmán va a conseguir que el Fondo Monetario Internacional esto lo digo de como opinión aventurada pero con mucha fe Guzmán va a conseguir que el Fondo Monetario Internacional sea un jugador importante para morigerar la deuda con los privados ¿por qué? porque será la manera también del Fondo Monetario Internacional tener la certeza de que algún día un poco más rápido de lo que se pretende podrá cobrar su deuda cada vez que se va al neoliberalismo te deja un campo minado y vos tenés que recorrerlo el tramo más peligroso se llama deuda externa y tenés que negociar con el tipo que te vendió los explosivos y ahora viene y te dice quédate tranquilo es por acá recorre este camino yo sé yo sé dónde están las bombas te estás negociando con el asesino es cierto ahora ¿qué otra queda? ¿qué otra queda cuando vos además comparás lo que se hizo hasta el 2015 con lo que vino después? cuando vos pensás que al Fondo Monetario Internacional le dijeron tome su plata y vaya aquí vamos a gobernar nosotros vi el malo regular pero no queremos que usted esté aquí diciéndonos que hay que ajustar a los jubilados que hay que ajustar a los docentes o lo que fuere no queremos vamos a mandar nosotros sírvase su dinero y vayase y a los bonistas privados bien muchachos ustedes pueden tironear todo lo que quieran pero si quieren cobrar esta plata definitivamente olvídense la locura y ya que hoy vamos a hablar y mucho de Néstor tiene que ver con que se cuadruplicó la deuda que tenemos con el fondo pero de esta manera Néstor cuando pagó en 2006 pagó todo lo que había contraído la Argentina desde la dictadura de 1956 ingreso de Argentina al fondo hasta que él fue presidente ahora esto que hay que pagar ahora que son cuatro veces más solamente la contrajo Mauricio Macri en agosto de 2018 se han educado durante mucho tiempo para la impotencia para el no se puede nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros como país intentando superar el infierno en que caímos sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía en el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional no se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la extrusión de los argentinos generando más pobreza y aumentando la conflictividad social la inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores que tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien La Mañana Víctor Hugo y Campana